Hola, ¿qué tal? Soy Kenos Salinas, Kenotrotamundos de www.kenotrotamundos.cl Les quiero contar que, gracias a Barraca Izaguirre, ubicada en el paradero 14 Corazón de la Florida, ha atendido por sus propios dueños desde 1986 ahí, más que productos, soluciones. Estamos en esta cobertura internacional, acá en el Camp Nou, con Kenotrotamundos.cl Gracias, Barraca Izaguirre. Lo mejor fue volver al triunfo después de tanto tiempo y feliz, feliz por el juego que tuvimos hoy día y a seguir lo mismo. Ganar el campeonato, ganar todo lo que se nos venga y seguir lo mismo, ganar, ganar partidos tras partidos y seguir al campeonato que es lo primordial que tenemos nosotros. Bien, bien, lo estamos probando de la mejor manera y yo sé que vamos por todo, por todo este año.